¡Azul, naranjas! ¡Azul, naranjas! ¡A ver, naranjas! ¡A ver, los azules! ¡Date la moneta que te están tirando! ¡Date que va corriendo el tiempo! ¡Vamos, naranjas! ¡Vamos, naranjas! ¡Vamos, naranjas! ¡Vamos, naranjas! ¡Vamos, naranjas! ¡Vamos, naranjas! ¡Cúre! ¡Vamos, naranjas! ¡Lápido, naranjas! ¡Gracias! 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 ¡A ver, director! ¡Director! ¡Venga, esos pequeños! ¡Venga, Paula! Sí, pero... Pero... El equipo naranja va a tocar las botellas. ¡Venga, está chocando por todos! Gracias.